VK ¡Ahí está! ¡Agarradlo! ¡Másalo! ¡Másalo! ¡Puedes correr! ¡Pero no te puedes! ¡Muedo! ¡Caminar! ¡Cuidado! ¡Mueve con nosotros! ¡Pero no se puede! ¡Pero no se puede! ¡Pero, ¡Pero! ¡Pero que no se puede! ¡Pero no se puede! ¡Pero no se puede! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Defenme! ¡Es unwin de atrás de ti! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!